Pues siendo noche de jueves y la hora que es, saben que de toros vamos a hablar, lo vamos a hacer con la persona que nos acompaña todas las semanas y que está pendiente, está preocupado de llevar toda la información y de la mejor forma posible. Nosotros que Ortuñez, José Luis, buenas noches. Buenas noches Javier. ¿Qué tal esta semana siempre que hablamos, torinamente hablando? Pues la verdad, pues todo el mundo monumental de México, porque ha sido un rotundísimo éxito, luego hablaremos un poco, pero bueno, también tenemos que, el otro día me preguntaste por apoderamientos, los más significativos, pues también, pero fíjate que en León de Guanajuato hubo una corrida de toros interesantísima, que es lo primero que vamos a ver hoy, pero bueno, con Juan Pablo Sánchez, con Ginés Marín y con Saldívar, con toros de rancho seco, pero el pasado lunes, pues ya hubo el primer espectáculo, que es el más tradicional de Castilla y León, en San Miguel de Valero, que lo toreó el festival, lo toreó Perera, hubo unas circunstancias un poco desagradables, puesto que le pegó una jornada en los testículos, ocho centímetros por un lado, diez por otro, pero Perera estuvo sensacional, muy bonito el festival, porque la verdad que es un pueblecito pequeño, metido en una hondonada, a ver si tenemos imágenes y os lo traemos para que veáis un poco, yo diría que el inicio de temporada en Castilla y León, pero como hablábamos antes, vamos a ver primero lo de México y luego hablaremos largo y tendido de otras noticias que sí que han sido importantes, porque si el otro día os dimos a Nisidro, luego vamos a ver lo de la Copa Chanel, hay noticias importantes que queremos que, sobre todo, lo sepan todos los aficionados y la gente que nos ve semana tras semana. Bueno, vamos a comenzar precisamente por estas imágenes de León de Iguanajuato, una ciudad de casi dos millones de habitantes. Sí, importante, de las más importantes y con una afición extraordinaria. Fíjate que hemos hablado, si la semana pasada veíamos otro reportaje, estamos hablando prácticamente todas las semanas, desde últimos de diciembre, estamos hablando de correas de toros, novilladas y tradicionalmente en León siempre hay buenos carteles, siempre toreando, fíjate que torean muchos toreros mexicanos y hay toreros, fíjate, Colombo, que es venezolano, Román, que es español, siempre hay buenos carteles en León porque hay una tradición importantísima de toros. Pues hemos comenzado con México y después también cerraremos con México, pero antes hablamos de esos cambios de apoderado, ¿qué se está cociendo ahora mismo en este mundo, Ortuño? Sí, para que veáis un poco lo que ha sido lo más importante, porque fíjate que hay un torero muy joven que todavía no tiene apoderado, como es Álvaro Lorenzo, si el otro día te decía, hay toreros que están negociando con casas importantes, bueno, porque ahora muchos de los apoderados son independientes, os voy a decir independientes, pues fíjate, en el caso de Ginés Marín se ha ido con el hijo de Carlos Zúñiga, Carlos Zúñiga, hijo, va a llevar la carrera de Ginés Marín, que como sabéis lo llevaba Vázquez, Curro Vázquez. Bueno, pues hay otras noticias importantes, en el caso de José Garrido, un torero también a tener en cuenta, pues el inicio de López Chávez como apoderado, sabéis que López Chávez el año pasado toreó en Medina, se ha retirado, bueno, pues José Garrido, que es muy buen amigo de López Chávez, ha creído oportuno que tenía que tener en los despachos para arreglarle toda su carrera a López Chávez, y ha sido una noticia también importante, porque muchos de los aficionados de Medina, pues me han preguntado, oye, López Chávez se ha hecho apoderado, y se ha hecho apoderado de José Garrido, pues así es, y fíjate que en el caso de Damián Castaño, López Chávez, a López Chávez lo llevaba Andrés Sánchez, bueno, pues ahora Damián Castaño, o sea, Andrés Sánchez va a llevar la carrera de Damián Castaño, que como sabéis ha tenido una temporada el año pasado sensacional, toreando en Bilbao, toreando en Madrid, toreando en muchos sitios, y ahora fíjate que hay otros, como Morenito de Aranda, con un apoderado francés, Jean-Louis Piles, también es importante decirlo, porque Morenito de Aranda también es un torero, pues muy importante, y que vamos a decir, que lo dijimos ya hace semanas, en el caso de Jiménez Fortés, que lo lleva Martín Perrino, Jiménez Fortés, otro torero también importantísimo, y bueno, pues esos son prácticamente los cambios más significativos, vamos a decirlo, más significativos, porque yo he hecho un esquejo de algunos de los que se han cambiado y no se han cambiado, pero en este caso, los cambios de apoderamiento, sobre todo en los despachos, van a ser de gente independiente, independiente, hombre, Carlos Zúñiga, sabéis que lleva, hijo, sabéis que lleva una cantidad de plazas de toro importantísimas, como es, fíjate, ahora Valdemorillo, junto con Vicente Zavala, hijo, con otra, está junto, luego lleva Gijón, lleva Aranjuez, lleva otra serie de plazas de toros, y bueno, es importante también decir que Jiménez Marín, pues si estaba al lado de Curro Vázquez, pues ha creído Curro Vázquez importante, solo puedes llevar a Pablo Aguado, y a otros toreros, como son Cayetano, como son, ¿sabes?, porque él, a lo mejor estaba muy vinculado con otras carreras, pero bueno, esas son las noticias más importantes de los cambios de apoderamiento, claro. Vamos a ver imágenes, imágenes de una lección magistral, el otro día... Damián Castaño. Sí, el otro día llamé a Juanjo, y bueno, en Madrid, iba a haber una lección magistral de Damián Castaño, Damián Castaño es un torero que además divulga mucho la tauromaquia, y en Madrid, en la sala bienvenida, hacer esta clase de, vamos a decir, lecciones magistrales, de un matador de toros ya, con un bagaje importante como es Damián, aunque siendo modesto todavía, pues es importante, y bueno, pues he creído oportuno traer estas imágenes para que veáis un poco lo que la afición de Madrid gusta saber, y sobre todo a la gente joven, había gente joven, había gente, bueno, pues como se ponía una castañeta, la manera de coger los animales, el saber estar en la plaza, como había... Esa religión que tiene el mundo del toro, que es importante, y de mano de Damián Castaño, pues es importante que lo veamos, y bueno, pues vamos a verlo, porque fue una lección magistral, a mí me lo han dicho los que asistieron, y creo que es importante que lo veáis vosotros también. Hablamos de nuestros vecinos de Arevalo, ¿qué ha pasado en Arevalo, Ortoño? Pues se han celebrado, se han entregado los premios de Arevalo, también con mucha asistencia, importante el que hayan acudido todos los premiados, el concurso fotográfico, nosotros no pudimos asistir, yo tuve una cosa el sábado y el viernes, y no pudimos asistir, pero bueno, llamaba al presidente a Pelayo y tal, y bueno, pues lo hemos estado hablando, y resultó bonito, importante, seguir dando estos premios, y que la feria de Arevalo, pues año tras año, pues está cogiendo una importancia impresionante. Además, ya visteis aquí, en los reportajes de las corridas, de la norvillada, en la cual estuvimos, y bueno, fue un, yo diría que un merecidísima, una merecidísima faena por parte de Cayetano, porque además de que estuvo bien, el toro lo acompañó, y bueno, pues vimos una faena importante en Arevalo, que quedó en la retina de muchos aficionados, que también lo pudieron ver en nuestro canal, ¿verdad? También, Ortuño, está la media de San Martín de Valero. Sí, ya hemos hablado antes de que Pereira, pues estuvo en San Martín de Valero, y bueno, también tenemos que dar, que se nos ha pasado un poco, los dos carteles de Madrid, el cartel de Domingo de Ramos, y el cartel de Domingo de Resucción, con dos corridas duras, dos corridas importantes, porque fíjate, el Domingo de Ramos, con Cuadri, se presentará Ferrera, Octavio Chacón, y Gómez del Pilar, un cartel compuesto, por tres matadores de toros, con una corrida dura, como es la de Cuadri, que ya hacía tiempo que en Madrid, el Domingo de Resurrección, con Pedraza, Pedraza de Yeltes, otra corrida dura, con un cartel también, importante, como es Román, Francisco de Manuel, y Díaz Gómez, Díaz Gómez es un torero portugués, que ya tomó la alternativa, y yo lo he visto varias veces, y a mí me ha causado una, de verdad, una impresión importantísima, al ser un torero portugués, al ser la manera de torear, y fíjate que está encuadrado también en la Copa Chenel, que ahora vamos a dar todos los nombres de los participantes de la Copa Chenel, que son 21, y además, vamos a hablar un poquito luego, de cómo ha sucedido todo esto, ¿por qué? Porque ahora hay 21 concursantes en la Copa Chenel, fíjate 21 concursantes. ¿Antes cuántos había? Pues había menos, había 16, este año eran 7 corridas de toros, 7 corridas de toros, luego la final, o sea, las semifinales, la final y demás, y bueno, pues en las ciudades donde se celebre, pues también se van a dar las novillades, las novilladas de Castilla, o sea, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero en este caso, pues a mí me ha parecido una iniciativa importante que se dé más oportunidades a toreros, y en este caso, pues toreros jóvenes, toreros jóvenes en las cuales, pues se ha incluido, por ejemplo, Alejandro Fermín, Alejandro Marcos, que sabéis que es de Salamanca, Alfonso de Lima, que ya es un torero, para mí, ya es un torero que lleva un tiempo, tiene un bagaje, y no sé, me ha parecido que, que no debería de haber entrado en este, en este ciclo, no por criticarlo, sino porque ya lleva unos años, igual que otros, pero la juventud, que está habiendo en este, en este ciclo, y que va a haber en este ciclo, fíjate que Álvaro Alarcón, Antonio Grande, como sabéis también de Salamanca, que ha tomado la alternativa hace unos, Antonio Puerta, un torero murciano importantísimo, Cristian Parejo, Cristian Pérez, Diego García, que tomó la alternativa de San Sebastián de los Reyes, que, bueno, lo hemos visto este año, por ejemplo, en Pedrajas, de Novillero, y luego tomó la alternativa en su ciudad natal, en San Sebastián de los Reyes, el Astigitano, que es un, un torero sevillano, que antes se llamaba Antón Jiménez, y ahora se llama el Astigitano, José Fernando Molina, Lagartijo, Luis David Adame, el hermano de José Lito Adame, ya sabéis, Manuel Díaz Gómez, que hemos estado hablando antes, Manuel Diosmeguarde, sabéis el salmantino, que tuvo ese infortunio importante en Cuellar, Mario Soto, Miguel Ángel Pacheco, Rafael de Julia, que es un torero ya que lleva muchos años de alternativa, y este ha querido, ha creído oportuno volver otra vez a los toros, estaba de maestro en la Escuela Taurina de Madrid, al igual que ese Rubén Sanz, que es una oportunidad importante, que lo lleva nuestro Simón Caminero, su hijo, Rubén Sanz es un torero soriano, que ha tenido muy pocas oportunidades, y que en este caso, pues ha entrado en la Copa Chanel, fíjate, Tomás Llober, que es un torero francés, y Víctor Hernández, que, bueno, pues de novillero, salió hasta tres veces por la puerta grande de Madrid, o sea que, la composición de la Copa Chanel, a lo mejor hay, hay para todos los gustos, pero, hay tres toreros, por ejemplo, que ya tienen una veteranía importante, en el caso de Alfonso de Lima, en el caso de Rafael de Julia, yo he hecho de menos a Alberto Durán, la oportunidad del año pasado en la Copa Chanel, con ese infortunio de aquella cornada, le debían de haber dado una oportunidad, me han dicho que se está negociando la confirmación de alternativa, para el mes de julio o agosto, la confirmación, lo lleva Pirri, y bueno, pues esperemos a ver cómo sale todo esto. El bolsín de Ciudad Rodrigo, ¿qué pasa? Pues mira, pues ya prácticamente, si en la semana, o sea, esta semana, el sábado y domingo, pues ya serán prácticamente las semifinales, para que la próxima semana ya, ya sean todos, o sea, será la semifinal del sábado, y la final el domingo con los novillos y demás. Sí, el domingo día 4, porque ya la próxima semana ya empieza la fiesta. Sí, claro, el jueves se darán, el jueves de la semana, se darán ya los... En una semana, justamente. se darán los ganadores, los ganadores de este, porque serían sábado las semifinales, y el domingo la final, o sea, que a mí me han dicho que ha estado muy, muy, muy reñido, se han ido descalificando, hay gente que, que bueno, pues unos decían unos repugnios, nosotros decían otras, porque está muy igualado, y porque tienen un nivel, yo diría que importantísimo. Vamos a ver imágenes, vamos a ir a Málaga, ¿qué nos vas a mostrar? Pues vamos a ver, fíjate, un vídeo que a mí me ha parecido artístico, y fenomenal, porque es la corrida picasiana, y siempre se relaciona la cultura con el mundo del toro, y en el caso de Málaga, pues hombre, Picasso, Málaga, Picasso, los toros, todo lo referente a todos esos cuadros tan importantes que tiene Picasso, y bueno, y el mundo del toro siempre ha tenido, y sobre todo Picasso, le gustaban mucho los toros, y siempre ha tenido ese reflejo tan importante, de esa pintura, en la cual siempre el toro era el toro, el torero, y la cultura importante que tenía Picasso, y sobre todo Málaga, que vamos a decir, Málaga, una plaza extraordinaria, muy bonita, añeja, y todos los años se hace esta corrida picasiana, pues vamos a ver lo que es el vídeo de promoción de la corrida picasiana. Recta final del programa, se cumplen 75 años desde que se inauguró la plaza de toros de Medina, por esa razón, todas las semanas vamos a retortarnos en el tiempo, vamos a contar anécdotas y cosas que han pasado con nuestra plaza de toros, pues sí, vamos, en primer lugar, yo quiero, fíjate que, en muchos de los libros que nosotros taurinos, esto es un libro que hace, yo tengo hace muchos años, y es plazas mayores y plazas de toros, en las más significativas en España, y siempre se da un pasaje, que en Medina del Campo, respecto a Medina del Campo, cuando todavía no se había hecho por parte de la familia Casares, se había hecho nuestro coso de la Raval. Bueno, pues en Medina del Campo sabéis que se hacían toros en la plaza mayor, y era, pues un marco incomparable, porque aquí da una serie de explicaciones importantes, y vamos a decir que se ha escrito mucho de la plaza de toros, porque en las, fíjate que ha matado toros guerrita, la capacidad de la plaza de toros, o sea, de la plaza mayor de Medina, eran 12.580 metros cuadrados, que ya es decir, cuando se veía eso tan importante, Camisero decía en el siglo, en los años 30, que se celebraban los festejos taurinos, y Cosío, sobre todo, en 1943, expresa que guerrita, guerrita, en Medina, toreó en la plaza mayor de Medina, el ecijano también en 1893, todo eso está en la historia, y luego, pues, lo que vamos a hablar de la modernidad, la plaza de toros de Medina del Campo, sabéis que se, que se inauguró el 3 de septiembre de 1949, se empezó a construir un año antes, la familia Casares, pues, sobre todo, su abuelo, pues, fue el que, el que empezó con todo, con todo esto, tenemos que decir, que, bueno, pues, fue un, yo diría que, inmensa fortuna, el tener, a una persona, pues, que quiso, en muchos casos, empezar a, a, a hacer, lo que es, a Vilio Casares, es una plaza de toros, porque, corría por su cuenta todo, 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 los ladrillos, el cemento, todo, 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 porque, fíjate que se da un presupuesto, se da un presupuesto, prácticamente, de dos millones de pesetas, eh, en las crónicas, y demás, dan ese, ese reflejo, que hace 75 años, dos millones de pesetas, hablamos de 12.000 euros, costó, sí, luego me parece que a lo mejor llegó hasta cuatro, luego me parece que llegó hasta cuatro, se da la cantidad de arena, se da la cantidad de, con sus propios camiones, sus propios, eh, y bueno, pues fíjate, fue, ha sido una de las construcciones más, ahora, remodelada, claro, ahora se ha tenido que remodelar, porque aquella construcción que se hizo, pues no es la misma de ahora, eh, las localidades eran muchas más, yo me acuerdo que, que hará como unos 25 años ya, aproximadamente, ¿no?, que se remodeló la plaza, es decir, que ha estado unos 50 años, en su estado original, y llevamos otros 25, pues como más o menos, claro, 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 y como sabéis, la inauguraron en ellos, mucha gente me ha preguntado, bueno, el primer toro, el primer toro, fue de la ganadería de Samuel Flores, eh, se llamaba Andarríos, en el caso del primer toro, pues sabéis que Domingo Ortega, que fue el primer torero que, que toreó en, en Medina, junto con Pepe Luis Vázquez, y, y Manolo González, eh, son la corrida, es la corrida de toros, que, que se lidió, y en el caso de Andarríos, pues marcado con el número 38, castaño claro, bragado de pelo, en el, en el herradero y tal, la madre de Andarríos, se llamaba Andarrías, como sabéis, eh, de número 324, nacida en el 1935, colorada también de pelo, casi retinta, y fue rodada, o sea, errada en el Palomar, porque mucha gente me ha preguntado, y, bueno, mucha gente, que eso, ya sabía lo que, lo que había sido Andarríos, lo que fue, por ejemplo, hay algunas anécdotas importantes, que, bueno, yo no recordaba, pero he querido traer a colación, porque, eh, fíjate, otros, toros sobresalientes de esa corrida, uno se llamó Lagartijo, eh, con el número 19, mulato y bragado, luego, pues, otro que se llamaba Cuernos Caídos, que fue el número 3, y, dos, dos de mayo, hay otra serie de, 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 de importancias que tiene la plaza de toros de Medina, porque, en las crónicas, y demás, coincidió con alguna plaza de toros, el mismo día de la inauguración, fíjate que, eh, se inauguraba, en Alcázar de San Juan, se inauguró otra plaza, el mismo día, que fue, en, ahora mismo no me acuerdo, había dos, ¿qué día se inauguró? dos plazas, el 3 de septiembre de 1949, y, ¿por qué no fue el toros que era San Antolín? Pues, no lo sé, eso, no lo sé, creo que a lo mejor era domingo, o algo así. Sí, buscando un poco la fecha más apropiada para la inauguración. sabéis que, eh, en 1949, se daba esa circunstancia, de que, en la plaza del Populo, del, en ese balcón, se hacía todos los años, esa misa tan importante que se hacía, para los mercados de ganados, ya, no se iban a hacer los toros ya, en, en la plaza mayor de, de Medina, y a lo mejor, esas circunstancias, pues, se darían, se darían con esa importancia tan, tan, tan importante que ha tenido, nuestra plaza de toros, porque luego, hablaremos día tras día, de, alguna corrida importante, la más importante fue esa, luego, en el ciclo, en el ciclo de su inauguración, pues, hubo una, dos novilladas, dos novilladas que también resultaron, no se llenó, fíjate que no se llenó, no se llenó en ninguna de las tardes, de, de estas inauguraciones, pero bueno, hubo grandes entradas, y demás, las cuentas, fíjate que las cuentas, de, de las entradas que se vendieron, en total de abono, fueron 1.320, las pesetas fueron 215.865 pesetas, la corrida del día 3, fueron 3.296, el cómico, fueron 5.878, personas, entradas vendidas, en la novillada del día 6, fueron 4.729, y en la novillada del día 8, fueron 4.307, o sea que en total, entraron espectadores, en aquella feria, 19.530, entradas, y luego, pues el resultado económico, pues fíjate que, llegó a un total de pesetas, en 893.311, 5.111 pesetas. Fíjate, estoy buscando aquí la fecha, sábado, 3 de septiembre, de 1949, así es, y estabas comentando, que entraron cerca de 20.000 personas, casi en total, ¿no? Sí, Medina del Campo, por aquella época, quiero recordar, que tenía casi, la mitad de habitantes, no creas, no éramos 21.000 como ahora, o sea que éramos bastantes menos, sí, unas 12.000, o una cosa así, eso he leído yo, sí, claro, pero estamos hablando, por lo tanto, claro, había que tener en cuenta, de que, es que la plaza hacía 10.000, y éramos en Medina, o eran en Medina entonces, no eran 10.000 en total, a lo mejor eran, la rectificación, yo, cuando estaba hablando, con la familia Casales, a lo mejor la rectificación, eran de 8.700, o, o, una cosa así, ¿sabes? Ellos, su, su, su abuelo, el abuelo de la familia de ahora, dijo que eran 9.000, porque no podía pasar de las 10.000 para, decían que era siempre, yo ya, 9.999, porque no podía pasar de las 10.000 localidades, así era, así era, entonces no llegaba, eran 8.000, cerca de 9.000, espectadores, sí, luego los precios de las localidades, fíjate que, en, en Sombra, pues a lo mejor la más cara, en Barrera serían 200 pesetas, en Sol y Sombra 150, la más cara, en, en Sol serían 90 pesetas, y las más baratas, pues en las novilladas serían 25 pesetas, corridas, pues la más barata serían 35, 50 pesetas, 60, bueno, yo tengo alguna, tengo alguna entrada de, de la inauguración de la plaza, porque me las han, me las han dado, además las tengo como una reliquia, tengo del 59, del 60 y del 63, y luego algunas, otras más, y bueno, pues ya que hoy hemos hablado estos, 5, 4 minutos de nuestra plaza, seguiremos hablando de nuestra plaza, porque, hombre, es bonito seguir ahondando en lo que ha sido la plaza de toros de Medina, porque, bueno, pues ha tenido una historia y un bagaje interesantísimo con matadores de toros, y con importantes año tras año que ha sido esta plaza de toros. Todas las figuras han pasado por Medina, ¿ha habido alguna figura que no haya pasado por aquí? Bueno, hablando así un poco con, bueno, pues aquí ha venido mucho el Viti, ha venido mucho el cordobés, pero se hablaba mucho de que no había venido Luis Miguel de Humiguín, y sí que vino, sí que vino. Otra serie, a lo mejor, encientas, los jirones, porque Balañá llevaba los jirones, otra serie de toreros importantísimo, que iremos a hablar de semana tras semana. ¿Ganaderías, Victorino, Miura? No, de eso nada, ni Victorino, ni, vino José Escolar, vino José Escolar, vino José Escolar a una corrida monstruo, que hubo, que hubo no hace muchos años, ya hace años, pero esa fue una de las corridas más, yo diría que más bravas que he visto en Medina. Pues tenemos ocasión, todas las semanas de dando un repaso, y hablaremos de las ganaderías, toreros y demás. Ortuñes, vamos a marcharnos para concluir con México, ¿no? Pues sí, ha sido lo más referente de todo lo que hemos visto esta semana, porque fíjate, y luego los toros decepcionaron, los toros han decepcionado, porque la ganadería, la ganadería de Tikiquipán, pues no dieron juego, no dieron juego. fíjate que Rocca Rey, José Luis Adame, David Silvetti, y Rocca Rey, que era el que componían el cartel, fíjate que nos quedamos hasta las 3 de la mañana viéndolo, por unicable, yo vi por unicable una, y la otra que dieron por un toro también, bueno, hasta las 3 de la mañana. Hubo muchas expectativas, porque se llenó la Plaza México, la gente de México tenía ganas de que se, de esa libertad tan importante, porque fue la corrida de la libertad, muy buena organización, pero luego los toros dejaron mucho que desear, una gran faena de Adame en su segundo, el primero también estuvo muy bien, el clásico David Silvetti, que veíamos torear por España, y que no ha cambiado su concepto, que vamos a decir de Rocca Rey, pero que tuvo una malísima suerte, pero muy mala suerte, no invistieron ninguno de sus dos toros, luego esa ganadería, no estuvo a la altura de ese gran acontecimiento, y bueno, pues decir que todas las semanas va a haber corrida de toros ya en la México, también hubo protestas de los antitaurinos, fueron protestas muy aidadas, sobre todo pegando, y haciendo malos humores a la gente que quería acudir con esa libertad, en México, que no lo habíamos visto nunca, se han visto imágenes muy deplorables, porque la libertad está en que si tú no quieres ir a un espectáculo, no vayas, pero tampoco vayas a, bueno, pues a interponer, o a, o a, o a, sobre todo, que no se puede ir, no se puede, no se, fue una, un, una pequeñísima gente, porque la plaza se llenó, prácticamente fueron 50.600 personas, vais a ver un reportaje extensísimo, de cómo estaba esa plaza, y sobre todo lo habéis visto, seguro, en, en muchas, muchos portales tabuidos. Pues con estas imágenes terminamos. Te espero tuñece el próximo jueves, que ya estamos en el mes de febrero, dígate mañana, 8 de febrero el próximo jueves. Sí, sí, así es.